¡Ey! 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 ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Reviento Rebun ¡Ey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Reviento Rebun Estamos en Digital Compass y Monitor con una 10C Ya es al tranquilo, el guardo que tengáis, no importa Y vamos a hablar de los cohetes en modo CCRP ¿Vale? Importantísimo CCRP Y bueno, recordad, recordad Están los lanzadores blancos y los lanzadores verdes ¿Vale? Los Lau 131 y Lau 68 Que los lanzadores podemos llevar el mismo cohetes Pero si son distintos, no me va a servir hacer que disparar los dos a la vez Siempre van a ser como si fueran distintos ¿Vale? Entonces, vamos a empezar hablando de las teclas El bombardeo o lanzamiento de cohetes, mejor dicho En CCRP es muy poco preciso ¿Vale? Porque vamos a disparar desde más lejos Para intentar aprovechar esas casi máximas Casi 6 millas que puede llevar el cohete Ya 6 millas es muy a lo loco Entonces, bueno, las 4 millas Difícil, difícil Recordad que cuanto más distancia, pues el cohete entre el viento Y que no ves muy bien el objetivo No afinas a milímetro No puedes atacar en un área pequeña Esto, pues un bombardeo, una lluvia de cohetes Se llama lo cual quieras Que no requiera precisión ¿Vale? Que sea para asustar al enemigo Para hacer algún daño Sin poder entrar mucho porque solo tienes cohetes Y no puedes alejar el avión Alguna cosa rara, ¿vale? Así que no es muy habitual Bueno, pues teclas Vamos a usar la M, ¿vale? Master Mode Control Buron Para pasar rápidamente entre CCP y CCRP Por si nos interesa cambiar, agilizar Aunque podemos editar los perfiles Como ya visteis en el vídeo anterior De lanzamiento de cohetes en modo CCP Luego, teclas recomendadas a saber Los Coolie Switch Left y Right Para cambiar las pantallas a las que queremos Porque podemos usar los botones No pasa nada con el ratón Luego, también importante Los DMS Left y Right Izquierda y derecha Para cambiar los distintos perfiles O seleccionar las distintas bombas Cohetes, rockets, lo que queráis Desde el stick Sin necesidad de tocar pantallas Que se puede hacer desde las pantallas No pasa nada El botón de disparar Weapon Release Y hoy no voy a usar Que sí usé antes En el tutorial de CCP El Gun Trigger Fist Detente Este hoy no va a ser Hoy vamos a disparar de más lejos Si nos interesa mover el avión Así que no voy a limitar El movimiento del avión Usando el pack ¿Vale? Esas son las teclas que he usado Y creo que no se me olvida Ah, sí, se me olvida Siempre se me olvida algo Las teclas Slew Up Left Down Right Porque hoy tenemos que seleccionar Un objetivo Esto es como si fueran Los cursores del radar Del F-18 Del F-16 Son las mismas teclas Siempre La ñ La coma El punto Del guión Que están ahí Al lado del S-17 Vuestro teclado En castellano Y bueno Esas son las que vamos a usar Para designar el objetivo Vale Fácil Primero Con los DMS Selecciono un armamento Bueno Los Kuli Left Para seleccionar mi pantalla izquierda Vamos a hacer un zoom Y ver que tenemos en la pantalla Como podéis observar Pues tengo lo mismo Que el otro día Cubete en Single Con DMS Voy pasando los distintos armamentos Con sus perfiles asociados Y bueno Ahí estaría No tengo nada más Así que Bueno Ya sabéis que esto Podemos seleccionar Uno Dos Perfecto Vale Podemos hacer Este por ejemplo Que sea en bombardeo CCRP Y este en CCIP ¿Cómo? Pues selecciono el cohete Me voy a perfil Puedo crear un nuevo perfil Si me interesaría O simplemente a este perfil Le digo Bueno Pues este va a ser En suelta de armamento Ripple Single Porque no tengo Esa estación duplicada Por ejemplo Solo la tengo en la izquierda Entonces Y voy a poner Que dispare Uno Desde ahí en el Head Display Que se pone el uno La CDU El repetido De aquí Deje el uno Y voy a ponerle aquí Un cero Aunque no tengo Diez cohetes Pero bueno Le pongo un cero Ves que se pueden meter Los números En cualquier lado Y le pongo aquí En Rip Command De ti Diez Y esto significa Que voy a disparar Una ristra En Single De Diez Vale Rip Single O sea Uno Dos Tres Cuatro Si pusiera Rip Pay Pues sería Diez por dos Pues son parejas Veinte No Uno Dos Cuatro Seis Ocho Diez Vale Pero bueno No lo voy a hacer así Voy a hacer solo En Rip Single Y lo importante Modo CCRP Vale Tenemos la tecla M Que nos da igual El perfil Nos meta en CCRP Que podemos pasarlo A CCRP si queremos No hay problema Importantísimo Darle a Save Vale Entonces Yo ahora que ya estoy En modo CCRP Veis que en el GDACIPLAY Me lo ha puesto brevemente Pues veis que me sale La mira que teníamos antes La que teníamos en CCRP Igualmente Pero esta mira No hace nada O sea No se menea Por mucho que veáis Que está creciendo el rango Tal No sirve para O sea No creáis eso Vale Eso nos va a dar Distancias al cuadradito Del sensor de interés Pero bueno El SPI Vale Que es el SPI El SPI Lo vamos a hacer Con este cuadradito Que estoy moviendo yo Vale Lo estoy moviendo yo Por eso lo mismo Es casi mejor Mover ese cuadradito Sin tener la vista Del cohete Porque si tienes La vista del cohete Fijaros que el cuadradito Desaparece De detrás del cohete Entonces bueno Yo le puedo dar a la M Y directamente Vamos a ir rodando CCP CRP Navegación Me quedo en modo navegación Si quiero Y ahí ya puedo mover El cuadradito por cualquier lado Voy a atacar La cabecera de esta pista Por ejemplo Que a esta distancia Pues oye Yo seguramente Pienso que estoy Blocando ahí La cabecera de pista Y ahí no estoy Blocando nada Y se me olvidó una tecla Se me olvidó una tecla Como siempre señores TMS Forward Arriba Vamos a hacer una pulsación Larga de TMS Forward Una vez que hemos movido Y seleccionado el objetivo Para blocarlo Y hacerlo que sea un SPI Esto lo podemos hacer Tanto en el Geath Display Como estoy haciendo yo Se puede hacer también En el Maverick En el TGP Donde queráis Y bueno aquí Tal vez es bastante importante Que esté bien sentado El piloto Para que podamos De Geath Display Entero ¿Vale? ¿Por qué? Bueno Pues yo voy a hacer TMS AR Como estoy en el modo navegación Pues simplemente me pone TDC No sé qué Nada No pasa nada Ya entro A ver Esto Lo saco de aquí Selecciono Mi armamento Está en CCIP Pues porque habré cogido El perfil de CCIP No sé por qué Yo juraría que lo había guardado Bueno Pero como está en CCIP Pues oye Mira No me sale la mira Porque está en CCIP Vamos a usar la tecla M Y ahora me pasa a CCRP ¿Vale? No hace falta ni siquiera Editar el perfil Como podéis ver ¿Qué ha pasado ahora? Bueno Esto Si yo hago TMS Down Desaparece Y si hago TMS Up Forward otra vez Aparece ¿Vale? Entonces El TMS Down Es soltar el blocaje Y esto es blocar el TMS Up Entonces he blocado eso Ya sea con el TGP Con el Maverick Con lo que sea Y ahora Con esta mira Que en CCRP Siempre está fija ahí Siempre está fija ahí ¿Vale? Ya salió una línea vertical Que va a representar El movimiento de nuestro avión Y aparte No lo veis ahora Pero lo veremos Voy a ir ya navegando Fijaros que aquí me dice Oye Que está muy ladeado Cuidado con eso Entonces yo lo que voy a intentar hacer Va a ser Poner el puntito De la Piper Encima de esta línea vertical Y esta línea vertical Que representa Por así decirlo Cuán de alineado Está mi avión ¿Vale? Izquierda y derecha Ladeando Pues voy a intentar también Ponerla encima ¿Vale? Para que todo sea en plan de Vale Estoy calculándote bien Entonces vamos yendo para allá Pongo el punto encima Usamos trimados Para que no sea Se ha movido muy facilito Y bueno Con esto podemos hacer A ver No lo he dicho Pero como siempre digo Master arm Armado Si lo pongo en 6 No suelta las bombas Y en training Solo entreno No salen bombas Armado Vale Pues ahí más o menos Tengo yo que estar Combatiendo Para que se quede Todo el rato ahí ¿Vale? A ver Un poco izquierda Derecha Primo No sé qué Y bueno El sistema El sistema ya Me irá algún día Cuando él quiera Que vamos a atacar En este tipe ¿Vale? De aquí arriba Ahí lo veis ¿Vale? Si me agacho un poquito Veis que Ahí hay un circulito Y un 30 Un círculo continuo ¿Vale? Pues ese círculo Va a empezar a descender En algún momento Y entonces yo lo que voy a tener que hacer Va a ser Con el puntito Meterme dentro de ese círculo Y perseguirlo ¿Vale? En el momento que ambos círculos Este puntito Este Bueno, el puntito del círculo del 30 Yo empezar a disparar Puedo simplemente seguirlo No disparar O empezar a disparar Yo puedo disparar con el morro muy arriba Con lo cual Estoy haciendo los disparos en parábola Y van a caer muy verticales Que no pasa nada Los cohetes O Aguantarle Seguir yo recto nivelado El circulito va bajando Y ya cuando se alinea con el mío Empiezo a disparar Y como voy a seguir bajando Pues yo me va a tocar Picar un poquito para seguirle ¿Vale? La cuestión es seguirle ¿Vale? Él me va a decir Pues puedes disparar ¿Vale? Mientras que yo esté encima de él Puedo ir disparando ¿Vale? La cuenta 30 es lo que va a tardar En llegarme Entonces Por eso os decía antes Que aquí es importante Tener el asiento Pues Como estéis cómodos Para verlo ¿Vale? Pues yo ahí arriba Aquí bajito Lo veo un poquito mejor ¿Vale? Vamos ahí por 28 Entonces bueno Pues todavía nos quedan 28 segundos Para no preocuparnos mucho ¿Vale? Cuanto más rápido suba mi avión hacia arriba Bueno Pues ahí vemos que empieza ya A venirse Hay que ir Coloca ahí Tranquilamente Yo sigo ascendiendo Podría estar Esto ya La práctica como hagáis Vosotros Y sobre todo Os digo que intentéis Trimar el avión Para que él solo Siga al círculo ¿Ves? Ahora mismo El avión tiene tendencia A caer en el morro Pues bueno Pues yo le sujeto un poco Agarrando el stick Y voy a empezar A levantarme A poner el dedo encima Del botón De lanzar De los cohetes Y bueno Tendría que ponerme Un poquito más para la derecha Y ahí empiezo a seguirlo Y empiezo a parar ¿Vale? Entonces bueno Hemos dicho que habíamos apuntado Ahí fijaos A cabecera de pista Pues bueno He apuntado antes De cabecera de pista O sea Empezamos mal Empezamos mal Yo aquí voy a abrir Los frenos Para que no No moréis mucho Y bueno Pues se supone que tienen Que caer en la bomba ¿No? Vamos a ver si es verdad Que caen los bombazos Ya digo yo Que seguramente no Porque es difícil Nos quedan 17 segundos Para que caiga El primer cohete Así que Nos podríamos haber ido ya Y no pasaría nada Vamos a ver Cómo caen Y dónde caen Para que veáis Que la precisión Es un poco horrenda Porque ya empezamos mal Blocando el sitio Que no era Yo quería blocar aquí La cabecera Y bueno Primeros impactos Estos son de humo Así que Vale Ahí está Fijaros Ahí han llegado todos Fijaros Al final He dado un cabecera Porque se ha sumado El error De que ha apuntado muy mal Y ha apuntado por delante Y bueno Pues a apuntar por delante Pues se han caído en el sitio ¿Sabes? Gracias Pero lo he hecho horrible He dado el objetivo Cabecera de pista Pero yo pensaba Que hubiera blocado aquí Así que Picker full Más frame Porque esto no es muy Muy útil Muy útil Para caer sitios Entonces bueno Ahí podéis Tener una manera De Pues no sé Bombar de una pista Por dentro que cabe Te la puedes jugar así Porque es muy fácil ¿No? Tú tiras el cohete Para adelante Y oye Pues mira De más lejos No sobrevuelo Del aeropuerto Y perfecto Así que eso es todo lo que tiene el CCRP Aunque realmente aquí no va a hacer mucha falta No os olvidéis nunca de soltar contramedidas No va a hacer mucha falta Porque se supone que atacamos desde lejos Justo para obtener Sam's Manpath Que nos ataquen Entonces bueno Sobre todo lanzamientos hacia arriba Hacemos nivel No tener que doblar bajo Ayuda a hacer lanzamientos Desde más distancia O de más altura De una forma un poco más cómoda Si lo haces desde lejos Como yo Planificado tal Te da mucho tiempo a moverte Pero si intentas rápidamente Ahora mismo Apuntar a estas casas Que hay ahí O sea Ahí a la izquierda Pues te va a pillar muy rápido O sea El CCRP siempre va a ser La mano Entonces usar la M Para cambiar el modo rápidamente El CCRP Y mira Es lo que tenemos Así que sí Si os ha gustado Dale like Si no te pierdas Comentar Compartir Chao No olvides suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz Joder